Que no se atreva. Voy para allá. Perra. Bye. Bye. Comparte. Comparte. Safi, no puedes comer esto. Ya te di el desayuno. Deberías comértelo. Comparte. Safi, come tu desayuno primero. Perra. Perra. Tráelo. ¿Dónde está? Dije que lo traigas. ¿Dónde está? No lo tengo. Perra. Perra. ¿Por qué? Perra. Lo tiré por allá. Trae el juguete. No. Perra. Safi, abrazaré a mamá. Para. ¿Por? ¿Qué hice? No quiere que me abraces. Ay, ¿pero por qué? Solo la estoy abrazando. Es mía. ¿Es tuya? Bueno, pero también es mía. Safi. Perra. 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 Oh. Ah, ¿acabas de compartirle a Safi? ¡Guau! ¿Qué quieres desayunar? Sándwich de crema de maní y jalea. ¿Nos habrá escuchado? ¿Eres muy joven para esto? ¿Qué más quieres decirle? Ve. ¿Qué quieres decirle al bebé? Sigue así. Oh, eso es tan dulce, Safi. Safi. ¿Por qué hiciste eso? Quiero atención. Perra, 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 perra. Deja de trabajar. Ok. ¿Qué te pasa? Ok, ya, dame cinco minutos. Perra, perra, perra. Safi. Perra, deja de trabajar. Parece que no quiere que trabajes. Doctor, tenemos un bebé elefante de juguete con un historial médico de traumatismos y múltiples heridas por mordedura. Aún buscan a la sospechosa. ¿Cuáles son sus signos vitales? La presión sanguínea es de 90 sobre 60. El ritmo cardíaco es de 123. Está perdiendo demasiado algodón. Tenemos que operarlo de emergencia. Aquí y ahora. ¿Viste? ¡Se muere! ¡Se muere! Lo estamos perdiendo. Trae un miligramo de epinefrina y el desfibrilador ahora. Enseguida. Carga. Despejado. Mi bebé. Sálvenlo. Aumente el voltaje a 300 amperios. Carga. Despejado. Fue una cirugía complicada. Pero lo salvamos. Perra. ¿Qué es esto? Taffy. Pulses demasiado el botón blanco. Necesitas terapia. Lo haces en exceso. Y es momento de detenerte. Ustedes me enseñaron. Solo fue una vez. Perra. Aquí tienes tu terapia. No, no, no.